Hoy vamos a hablaros de cómo se narra un tema tan oscuro como la dictadura chilena de Pinochet. Vamos a contaros por qué creemos que es difícil escribir un texto político y todo esto lo vamos a hacer comparando una novela corta que nos ha encantado, Space Invaders, de Nona Fernández, con otros libros que también hemos disfrutado un montón y de los que todavía nos hemos contado en el canal. Con todos estos libros que todavía no os hemos mostrado en el canal. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. ¿Por qué creemos que es difícil escribir un texto político? Primero, deciros que cuando hablamos de lo político nos referimos a la forma en que organizamos nuestra vida social en común y a las relaciones de poder que ello presupone. Desde luego, la dictadura chilena es un ejemplo de algo político. ¿Por qué creemos que es difícil hacer literario algo político? Porque vivimos en un mundo en el que lo importante es lo individual. Hoy entendemos la literatura como una experiencia individual de la que obtenemos algún tipo de placer. No es habitual que valoremos la literatura en su dimensión política. El lector del siglo XXI, creemos, siente a menudo rechazo hacia la utilidad de la literatura y en el arte en general. Rechaza poner la literatura al servicio de otra cosa. Por eso es difícil escribir un texto político. Solo decir, para cerrar un poco el tema y tampoco extendernos mucho en esto, que en realidad no existe un texto no político. Lo que entendemos por textos no políticos son los que están inmersos en el discurso político dominante. Para ponernos en contexto sobre el régimen de extrema derecha y ese señor con bigote al que los chilenos sufrieron desde 1973 hasta 1990, dejadnos contaros que la historia comienza tres años antes, cuando un cirujano socialista, Salvador Allende, gana las elecciones en Chile, nacionaliza la industria minera del cobre y aumenta el salario de los trabajadores. Estas medidas no gustaron nada a otros dos señores, estos con el bigote muy bien afeitado, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Harry Kissinger, que primero boicotearon el gobierno de Allende negándole la financiación externa y como eso no fue suficiente para echarle, decidieron apoyar un golpe de Estado militar y bombardear la Casa de la Moneda en Santiago con el gobierno y Allende dentro. Tras el golpe de Estado, pusieron de presidente a ese señor con bigote, Augusto Pinochet, y comenzó una dictadura de extrema derecha que enseguida prohibió los partidos políticos, los sindicatos y la libertad de expresión, entre otras muchas cosas. Durante esos 17 años de dictadura, Chile sufrió un giro radical en su política social, en su política cultural, en su política económica, se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo, que trajo una enorme desigualdad y precariedad para los asalariados en Chile. Pinochet y su junta militar ejecutó en esos 17 años a 67.000 chilenos, encarceló y torturó o hizo desaparecer a otros 28.000, y bueno, por no hablar de los cientos de miles que tuvieron que huir del país para librarse de la barbarie. Space Invaders, la novela corta de la chilena Nona Fernández, que nos va a servir de ejemplo para lo que queremos contaros, recupera de manera prodigiosa algunos de los acontecimientos más duros de la dictadura de Pinochet a través de cinco personajes que hoy adultos recuerdan sobre sus años en el liceo. Unos años en los que, como dice Malena Fernández, en su blog cine Read and Fly, los chicos asesinaban marcianos mientras el Estado asesinaba personas. Volvamos a la pregunta de origen. Supongamos que queremos escribir una novela con un mensaje político claro. La dictadura de Pinochet reventó la vida de muchas personas. ¿Cómo podemos narrar eso? Lo primero que se nos podría ocurrir es armar una trama en el contexto histórico de la dictadura chilena que muestre la violencia del régimen. Tendríamos que inventar un protagonista, cintuarle en ese tiempo y mostrar cómo su vida se destruye. Habría que construir los giros, los momentos altos y bajos de la trama para sumergir al lector en una aventura, entre muchas comillas, con un discurso político claro. Almudena Grandes ha escrito de esta manera novelas bien conocidas sobre la guerra civil en España y la dictadura de Franco. También es muy interesante porque es más irónico que las novelas de Almudena Grandes y a nosotros nos gusta más la obra de teatro Muerte accidental de un anarquista de Darío Fo que Pepitas de Calabaza acaba de editar y que os recomendamos si os apetece leer sobre la violencia policial del inicio de los años 70 en Italia. Otro filibito muy cortito igual que el de Nona Fernández y una belleza. Sí, muy político. Muy bueno. Pero Space Invaders hace algo totalmente distinto, mucho más sutil, algo que a nosotros nos interesa más. Space Invaders no arma una trama como las novelas que hemos mencionado o la obra de teatro que hemos mencionado, sino que es semejante a esos textos discursivos que reconstruyen un pasado para explicar lo que el narrador no sabe o no entiende. En Space Invaders y en los buenos textos discursivos hay una necesidad de decir y el texto mismo se plantea más como una búsqueda que como la plasmación de una certeza. Un buen ejemplo de texto discursivo son algunas de las novelas autobiográficas del escritor austríaco Thomas Benjar que a nosotros nos encanta, nos explica muchísimo. Me gusta todo Thomas Benjar. Sí, especialmente la del sótano que os recomendamos mucho y que sí que tenemos aquí. Pero Space Invaders tampoco es del todo un texto discursivo al modo del sótano de Thomas Benjar por dos razones. La primera porque la reconstrucción que hace Space Invaders del pasado no es individual sino colectivo y eso cambia totalmente la historia. Y segundo porque Space Invaders juega con los niveles de realidad para acceder a eso que sucedió en el pasado. No es tanto una voz que indaga en su subjetividad para entenderse como hace el texto de Benjar sino como un conjunto de voces que desde lo no racional los recuerdos los sueños acceden a esa cosa objetiva que sucedió a ese pasado ominoso que les une y que les aterra un poco. Ominoso. Vale, vamos a recapitular un poco porque igual estamos perdiendo. Hasta ahora sabemos que Space Invaders no es una novela de trama al modo de las novelas de Almudena Grandes sobre la guerra civil o al modo de muerte accidental de un anarquista de David O'Faux y aunque Space Invaders se parece más a un texto discursivo tipo el sótano de Benjar tampoco acaba de ser del todo eso. Y para acabar de liarla con tanto ejemplo hay otra novela que aunque no es un texto discursivo trata también de reconstruir el pasado de la protagonista para entenderse para comprenderse para perdonarse y ese texto es La mujer helada de Anir un texto que como sabéis hemos leído hace poco y nos encanta también. Os dejamos por aquí el enlace al analamisis que hicimos. Pero hay una gran diferencia entre Space Invaders y La mujer helada y es bellísima la diferencia. Mientras La mujer helada utiliza las herramientas del discurso político para intentar perdonar y entender su pasado los personajes de Space Invaders se despojan de su discurso político se hacen niños para conectar a través de la memoria y lo no racional con su pasado. Y lo más interesante como vamos a contaros es que ese abandonar el discurso no hace que Space Invaders sea un texto menos crítico con la dictadura militar de Pinochet en Chile. Es muy efectivo ¿no? Es como desde eso desde la no herramienta política desde no saber llegar a un lugar tan o más efectivo que si el discurso político estuviera ya explícito y armado ¿verdad? Los personajes de Space Invaders necesitan hacerse niños olvidar lo racional para conectar con su pasado. ¿Cómo llevar a un adulto al mundo de lo niño? A través de los sueños. Y eso es lo que sí hace Space Invaders y creemos que lo hace maravillosamente bien. Muy bien. El trauma de su pasado llama a esos cinco chicos y de un modo entre fabuloso y colectivo se comunica con ellos a través de los sueños y los recuerdos. ¿Por qué a través de los sueños? Porque hay algo en su pasado inocente y dolido que no entienden que no está cerrado y sólo pueden conectar con ello a través de los sueños. Es muy bueno porque los narradores adultos acceden a través de esos sueños y recuerdos que decía Emilia a la época del colegio a la época de cuando eran niños y en ese recuerdo las voces de sus relatos se aniñan se hacen ingenuas se hacen intensas veraces y el adulto que recuerda habla por boca del niño que fue y nosotros los lectores adultos también que somos leímos entre líneas todo eso que ellos dicen que en el recuerdo del niño vivió y que apenas llegó a entender en su momento. Esa barrera rota entre lo niño y lo adulto el niño que vivió la violencia de la editadura y el adulto que hoy lo recuerda parecería apenas un recurso estilístico un uso de la distancia temporal pero creemos que no es así. La distancia temporal ya sabéis es ese intervalo de tiempo entre dos momentos el momento en que se narra una historia y el momento en que esa historia es narrada. os ponemos un ejemplo también de una novela corta que nos ha encantado 24 horas en la vida de una mujer de Stéphane Svall en esa novela una dama francesa le narra a su acompañante una historia que ya vivió hace 25 años en Monte Carlo cuando salvó a un joven del suicidio que se gastó todo el dinero en la ruleta y se quería suicidar y luego se apasiona por él y luego bueno nos contamos más porque la novela de verdad es una belleza cortita preciosa bueno pues la distancia temporal sería en esos 25 años desde que la historia sucede en Monte Carlo hasta que la dama francesa se la cuenta a su acompañante vete los bocos es que Emilia está un poco malita un poco ha pillado unos virus es bastante común en las novelas que un adulto nos cuente su vida de cuando era pequeño y que la voz del narrador vaya alternando las perspectivas del adulto y del niño pues eso para enriquecer el relato con esa distancia temporal de la que acabamos de hablaros un poquito antes pero en Space Invaders los narradores no saltan de un tiempo a otro para contarnos las distintas perspectivas de la historia es más bien que la mirada del niño es la llave maestra que les permite rescatar del silencio y del olvido toda esa violencia que se ejerció sobre ellos no existe la posibilidad de la mirada adulta como recurso que aporte una perspectiva al relato porque el adulto no recuerda de manera consciente sino que se sumerge en el pasado a través del sueño es una diferencia enorme enorme el sueño y el recuerdo de la mirada del niño es la manera la única manera en realidad que tienen estos adultos víctimas de la represión y la dictadura para acceder a ese recuerdo inconsciente que es la que se desliza es la que se desliza es como ya sé lo que pasó pero necesito volver a vivirlo y sin mi mirada sin mi discurso político sin mi mirada de adulto eso es esta novela corta de Nona Fernández es un texto muy político explicita muy claramente los hechos violentos de la dictadura de Pinochet pero lo interesante de Space Invaders es que esos hechos violentos no están contextualizados ni acompañados de un discurso sobre lo que sucedió están narrados con una voz muy neutra muy objetiva sin discurso sin subjetividad con una voz muy fría bueno sin subjetividad tienes su subjetividad ¿no? en realidad no no compartes es verdad compartes simplemente te cuento lo que soñé te cuento que es verdad no, pero no yo no me refiero a eso ahí no, me refiero a esos momentos en los que pasa la primera página en los que la voz se hace muy fría y da un dato sobre la dictadura ah, cuando el narrador cuenta esos momentos cuando data la época nos vamos a ver un poquito estás hoy de que me corriges todo el rato todo el rato todo el rato siempre a ver si lo hago mejor y tal Santiago de Chile año 1980 en un liceo del barrio Avenida Mata una niña de 10 años entra de la mano de su papá trae un bolsón de cuero colgando del hombro y los cordones del zapato derecho desatados afuera en la calle aún quedan los restos de una celebración que dejó algunos panfletos botellas vacías y basura desperdigada por la vereda la nueva constitución propuesta por la junta militar fue aprobada por una amplia mayoría el portero del liceo barre la mugre del frontis mientras mira al padre de la niña lo veis hay como un cambio de voz cuando introduce el dato sobre la dictadura militar de Pinochet la nueva constitución propuesta por la junta militar fue aprobada por una amplia mayoría casi parece un texto periodístico es cierto y en realidad toda la voz como tú dices es muy fría y es muy objetiva muy separada muy no, no no quiero decir eso no, no, no es una voz normal es solo que cuando da los datos de la dictadura vale no sé no estás afuera sí, sí, sí no, es una voz fría bueno, es una voz mira, tienes razón es una voz normal o sea, es como que en general los narradores hablan desde lo ingenuo pero de vez en cuando se da un dato muy concreto sobre la dictadura militar de Pinochet y ahí hay un cambio de voz y esa voz es la que es pues más fría y más periodística ahora lo entiendo mejor en general los narradores de esta novela no hablan desde la certeza de un discurso como hace Belengo Peggy en El padre de Blancanieves o en El deseo de ser punk tenemos por aquí El padre de Blancanieves nos gusta mucho Belengo Peggy no sé si lo hemos dicho alguna vez en el canal pero estupenda autora en Space Invaders los narradores en general hablan desde el desconcierto desde lo emocional desde lo niño desde lo ingenuo es decir Nona Fernández consigue un texto político sin hacer explícito el discurso político que parece un trabalenguas pero que esperamos haberos convencido de que no lo es además Nona Fernández reconstruye ese pasado desde lo comunitario no desde lo individual Space Invaders no son los sueños de un personaje que conecta con su infancia sino los sueños de muchos personajes que conectan y reconstruyen su infancia sueños que coexisten se superponen y se alimentan entre sí y se ayudan claro y se ayudan eso es muy bueno y para conseguir ese efecto de reconstrucción colectiva Nona Fernández se marca un juego de narradores y de cambios de puntos de vista que no es nada sencillo y en una novela tan corta pero que de nuevo consigue algo muy político los crímenes de la dictadura militar de Pinochet no son un problema individual son un problema colectivo nos ha encantado Space Invaders de Nona Fernández es un libro que acaba de reeditar minúscula es un libro muy cortito pero muy bello y es de verdad redondísimo lo recomendamos mucho suscribiros al canal si lo habéis hecho todavía que nos ayuda bastante y nada pues ya hasta luego chao ¿sabes que estamos diciendo Space Invaders? seguro estamos haciendo Space Invaders Space Invaders que es muy bueno nos da igual todo ¿cómo dirías tú? ¿Space Invaders? no, no yo diría eso pero